¿Qué opina usted del tema Ayotzinapa Auditorio? Nosotros ya tenemos aquí algunos comentarios de nuestro auditorio que amablemente se ha puesto en comunicación con nosotros. El licenciado Miguel Ángel Chávez nos reporta, Ayotzinapa es el resultado de una nación que ha soportado años de corrupción, abuso de poder, impunidad, nepotismo, anarquía, ignorancia y otros males que brotaron y convulsionaron actualmente a nuestro estado desde el año 2006. Esto es lo que nos comenta el licenciado Miguel Ángel Chávez, pero también tenemos algunos otros comentarios de Julieta Anaya. Ella nos dice que este gobierno está muy mal, que no hace nada bueno más que robar y matar al pueblo. No le importa, es lamentable, pero es la verdad. Y miren cómo viven ellos y cómo mueren los pobres, los niños y estudiantes y la gente buena. Necesitamos un cambio, un México mejor, unámonos en pedir la renuncia del gobierno en todo el país. Debemos hacer algo por la patria y por nuestros hijos. Le recuerdo, auditorio, este programa no tiene censuras, es un programa totalmente libre, un programa en el que se practica el ejercicio periodístico y por lo tanto también damos lectura a los siguientes llamados. Lola M. Montes nos dice, con tanta violencia que ocupan en sus movilizaciones y ya se duda de que sea cierto. Por otra parte, Leticia Hernández nos dice, todo está muy bien orquestado, como para ser cierto, yo creo que lo hacen para desestabilizar al país. Ángel Sout nos dice, si los maestros tienen la culpa de todo, jajaja, dice, bueno, cómo no tienen nada que hacer, se la pasan haciendo marchas por cualquier tontería. Herrera Gala también nos dice, sí, tonterías como el gasolinazo, el aumento a la canasta básica, mejoramientos de escuelas, las reformas educativas, laborales, etcétera, los presos, los desaparecidos, las injusticias, el que los políticos nos vean la cara a cada rato. Si es algo normal en México, sobre todo si se hace escándalo con marchas, bloqueos, los agachones son los que se quejan. Y bueno, otro comentario más, Marcos Montes nos dice, bueno, dice, hay policías de Iguala y señora Barca, bienvenidos a Oaxaca, hagan la misma chamba en Oaxaca, porque acá no hay autoridad. Bueno, son comentarios que nos expresan personas que están pendientes de este tema de Ayotzinapa a través de Espacio Ciudadano. Y bueno, diputado, algo que comentaba usted, algo muy cierto, ha habido fosas que se han ido descubriendo con el paso de los días, lógicamente dentro de ellas cadáveres, y el gobierno federal parece ser que ha dicho, bueno, no son los 43 normalistas, hacemos este tema a un lado y vámonos con lo que sigue. Un asunto en el que se vuelve a echar el polvo del olvido sobre estos temas, sobre estas personas asesinadas y desaparecidas, y esto me hace recordar un asunto que ocurrió hace algunos años, hace más de 20 años aproximadamente, si no mal recuerdo. Seguramente ustedes también tendrán en la memoria este acontecimiento cuando el presidente del PRI, Mario Ruiz Macié, fue ejecutado allá en el Distrito Federal, se culpó de autoría intelectual al diputado Muñoz Rocha, y recuerdo que la Procuraduría General de la República hizo por ahí una farsa, sepultando algún cadáver, contratando a un evidente para poder supuestamente aclarar. Lo cierto es que al paso de 20 años este diputado no aparece, y lo mismo ha sucedido con otros casos, con otras desapariciones de las que hemos comentado. ¿Tendrá el mismo destino el caso Ayotzinapa? Esperemos que no, porque está fresca en la memoria de los mexicanos este hecho, pero también está fresca la memoria de otros hechos, como el de los muertos en Tamaulipas, como el de la guardería ABC, como muchos casos que han quedado en la impunidad. A lo mejor el gobierno le apuesta a la falta de memoria de los ciudadanos, y a veces pecamos de que no nos acordamos, los mexicanos a veces somos de corta memoria, que se nos olvida el hecho del año pasado, surge un hecho de alto impacto y ya se nos olvidó el otro. A lo mejor eso le apuesta el gobierno federal, pero esperemos que no sea el caso. Es válida la exigencia de que aparezcan los estudiantes, y creo que es la exigencia también de todos los mexicanos. Pero vuelvo a insistir, también se debe investigar a los líderes de la normal, porque los muchachos, tenemos información de que secuestraban camiones, hacían actos vandálicos, y no es que lo hacían porque ellos querían, sino porque los líderes también los obligaban. Yo creo que se debe investigar, más allá del tema del presidente municipal, se debe investigar al gobernador, a Ángel Aguirre, que lo protegieron, lo protegieron porque pidió licencia, y ahorita ni siquiera aparece en ninguna noticia, su nombre ya quedó olvidado, pareciera, en la investigación que hace la Procuraduría, y creo que se debe ahondar en todos los aspectos de la investigación, porque no nada más son 43 desaparecidos, hay seis muertos antes, seis muertos antes, y que no se nos olvide. Cuando el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática habla de este tema, en sus primeras palabras, pide perdón a los padres de los jóvenes desaparecidos, ¿es suficiente el perdón, Flavio Sosa? ¿Es suficiente con este tipo de expresiones por parte del PRD? ¿O las mismas autoridades deben de empezar a afincar también responsabilidades en quienes de una u otra forma impulsan a una persona a ocupar un cargo de elección popular sin antes investigar sus antecedentes, sin antes conocer sus intenciones, una vez llegando a ocupar estas posiciones? ¿Qué es lo que deben de hacer las instituciones políticas, concretamente el Instituto Nacional Electoral, para evitar que en lo futuro algunas otras organizaciones políticas puedan impulsar carreras políticas amparadas precisamente en acontecimientos delictivos, Flavio? Yo creo que los partidos tienen que romper definitivamente con la narcopolítica, y se tienen que establecer candados por parte de las autoridades, pero esto va a ser imposible si el propio gobierno federal, las instituciones están penetradas por el crimen organizado, si desde las zonas militares se protegen a los criminales, si los gobernadores son socios o permiten el flujo del dinero. Mi pregunta sería, por ejemplo, en esta guerra, ¿cuánto dinero se ha incautado al crimen organizado? Durante seis años en el gobierno Calderón vimos que se contabilizaron en más de 100 mil los muertos, pero hasta el final de su sexenio Calderón presenta una iniciativa contra el lavado de dinero. ¡Qué curioso! ¿Por qué? Porque es el dinero del crimen organizado el que está fluyendo, es el que está sosteniendo buena parte de la economía, porque es el dinero del crimen organizado el que está aceitando incluso ya la maquinaria política, porque vemos empresas que de la noche a la mañana se constituyen y resultan exitosas, porque vemos campañas políticas financiadas con dinero poco transparente. Entonces, no se va a poder hacer mucho mientras la sociedad no tenga mecanismos de fiscalización, mientras el Estado mexicano tenga mecanismos de fiscalización perfectamente claras, definidas, mientras los partidos no rompan con la narcopolítica, mientras la necropolítica no siga siendo un medio de desarrollo, de control para grandes políticos como los presidentes de la República y como algunos de los generales que están en el ejército. Yo creo que hay que romper con ello. Bueno, y mientras no se rompa con esta relación de la que nos comenta Flavio, que estamos condenados a seguir acostumbrándonos, a seguir viviendo con esta violencia, a seguir viendo a diarios noticias de personas desaparecidas, a tener una simulación de actitud de investigación por parte de las autoridades, en este caso a las que les compete la investigación, pero también la seguridad pública. Tú lo comentabas bien, Flavio, hace rato, cuando ocurre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Está cerca la zona militar en Guerrero? ¿Están cerca las instituciones de seguridad pública en el estado de Guerrero que no actuaron? Porque ellos argumentan de que no tienen órdenes de sus superiores. Aún cuando sea en flagrancia un delito, ellos no van a actuar. Porque así es el ejército. ¿Qué tenemos que hacer entonces como mexicanos? ¿Tenemos que seguir acostumbrándonos a este panorama violento? No, para nada. Yo creo que hay que organizarnos. El PRI le apuesta a que la ciudadanía se ahuyente en las elecciones del próximo año y en la medida de que la ciudadanía no se manifieste en las urnas, pues el PRI va a movilizar su estructura e irónicamente va a ganar la mayoría. Pero eso va a depender de nosotros los ciudadanos. Si nos organizamos, si somos conscientes, si participamos, si buscamos la forma de cómo participar dentro de la política para desplazar a los mismos de siempre, de luchar por unas nuevas formas de hacer política, creo que la ciudadanía va a tener una participación efectiva en las elecciones que vienen. Pero si nosotros seguimos manteniéndonos bajo el yugo de los partidos tradicionales, ahí vamos a seguir toda la vida. Flavio Sosa, un minuto para concluir el programa. Hacer un llamado a la conciencia de todos los mexicanos para que levantemos la voz. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este dolor de los padres de los normalistas nos duele a todos. Yo creo que el gobierno debe presentar vivos a los muchachos. El reclamo es justo. El reclamo tiene fundamentos. Y el gobierno debe criminalizar las protestas. Diputado. Decir que esto, lo que ha pasado, es una consecuencia de los seis años de Calderón, donde vivimos de lo peor en la persecución a personas inocentes, a militares muertos, policías muertos, familias desintegradas por la violencia creada por un gobierno que falló en su estrategia, donde encontramos fosas, donde seguimos encontrando cuerpos y donde nadie dice nada, donde se utilizó la figura de testigos protegidos para incriminar gente inocente, donde se inventaron expedientes para meter y llenar cárceles a personas inocentes. Creo que México debe despertar. En cierta forma, los ciudadanos debemos organizarnos, debemos luchar ordenadamente y condenar la violencia que se expresa en las manifestaciones, porque no se puede pedir justicia con actos vandálicos. Pues auditorio, la mejor opinión la tiene usted sin duda. Este ha sido el tema que acabamos de desarrollar el día de hoy. Ayotzinapa, los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, la actuación de las autoridades, de los organismos políticos. Como le comento, la mejor información, la mejor opinión la tiene usted sin duda. Yo lo invito para que el próximo miércoles nos demos cita, 12 horas del día, canal 143 de Cable. Vamos a estar abordando otro tema también importante. Los desplazados de una población muy cercana a la capital del estado, que tienen ya prácticamente seis meses viviendo en un albergue, condiciones insalubres, les falta alimento, la desatención por parte de las autoridades del gobierno del estado. Y bueno, esta situación que también la hace llamar mucho la atención, porque hay una intención muy clara, porque los medios de comunicación no tengan contacto con ellos. Vamos a tener este tema el próximo miércoles, 12 horas del día, canal 143 de Cable. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Flavio Sosa Villavicencio. Muchas gracias. Un gusto tenerte en el programa. Lo mismo al diputado Jefté Méndez. Auditorio, a nombre de todos los que participan en esta transmisión, camarógrafos, reporteros, gente del máster, personal del área de publicidad, lógicamente y claro, a nombre de nuestra productora. Nos vemos el próximo miércoles, 12 horas del día. Muchísimas gracias. Chau. 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 Chau.